Último minuto, noticias sin censura de Estados Unidos de América. Mis amigos, hablemos claro, estamos viviendo tiempos oscuros en los que la justicia se ha convertido en un arma política para perseguir a los que defienden la libertad y la democracia. El expresidente Donald Trump, el mejor líder que ha tenido este país, está siendo acosado por una serie de fiscales corruptos y vendidos al poder de la izquierda radical. Estos fiscales, financiados por el multimillonario George Soros, han traicionado su deber de proteger a los ciudadanos y han dejado impunes a los criminales que asolan nuestras calles. Es hora de que los patriotas nos levantemos y denunciemos esta farsa. Es hora de que recuperemos el control de las fiscalías y restauremos el estado de derecho en nuestro país. Este movimiento podría retomar el control de las fiscalías que están en las manos de los oscuros. Pues resulta patriota, que la avalancha de juicios por motivos políticos contra el expresidente Donald Trump en los últimos meses ha subrayado aún más como la izquierda, con una gran ayuda financiera del megadonador liberal George Soros, ha armado las oficinas del fiscal de distrito local para apuntar a sus enemigos políticos sin castigar a los delincuentes reales. Los conservadores necesitan desesperadamente una respuesta a esta tendencia alarmante para restaurar el estado de derecho en nuestro país. Patriotas, además de la persecución de Trump por parte del Departamento de Justicia de Biden, el expresidente ya enfrentó una acusación del fiscal de distrito de Manhattan, Audenbrake, y también está siendo atacado por el fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fanny Willis, y el fiscal de distrito del condado de Westchester, Nueva York. Abogada Merriam Roach. Todas estas investigaciones son notablemente ligeras sobre los hechos y apestan a motivaciones partidistas. Como dijimos anteriormente, se informa que la señora Willis está intentando acusar al presidente Trump en virtud del Estatuto de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por mafiosos de Georgia, más conocido como RICO, una versión a nivel estatal de la ley federal RICO que los fiscales han utilizado para atacar a la mafia y los criminales. Pandillas. Pero estas investigaciones falsas son solo algunas de las muchas negligencias atroces del deber de Bragg, Willis, Roach y sus compatriotas en el movimiento de reforma de la justicia penal. Los llamados fiscales de la reforma se han negado rotundamente a enjuiciar muchos delitos, lo que ha llevado a resultados previsiblemente desastrosos para sus comunidades. En Manhattan, Bragg ha degradado el 52% de los casos de delitos graves a delitos mentales, menores, al tiempo que ha hecho tratos favorables para abusadores y malandros. En el condado de Fairfax, Virginia, Steve Dascano, otro fiscal reformista, llegó a un acuerdo con un delincuente que les gustan los jovencitos y fue tan indulgente que el juez le dijo a la víctima, su gobierno le ha fallado. George Gascon en Los Ángeles, Larry Krasner en Filadelfia, Ken Fox en Chicago y docenas de otros fiscales de distrito de la izquierda radical tienen antecedentes igualmente trágicos. Chesa Budin en San Francisco y Ken Garner en ST Lewis ya fueron expulsadas de sus cargos antes del final de sus mandatos. Está más que claro mis amigos, que lejos de actuar independientemente unos de otros, todos estos fiscales son parte de un movimiento nacional cohesivo con un conjunto de objetivos políticos compartidos, que incluyen la eliminación de la fianza en efectivo, una reducción drástica de las penas de prisión y la negativa a enjuiciar categorías enteras de delitos. Uno de los patrocinadores más grandes y más públicos de este movimiento oscuro, es George Soros, quien ha invertido más de 35 millones en carreras de edad en todo el país a través de una red compleja de PAC, grupos de dinero oscuro y organizaciones sin fines de lucro. Como estos concursos suelen ser asuntos de bajo costo en comparación con las carreras estatales y federales de más alto perfil, ese dinero ha recorrido un largo camino. En algunos casos, los candidatos respaldados por Soros superaron a sus oponentes hasta en un 90%. Hasta junio pasado, los fiscales de Soros representaban a unos 72 millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses. El resultado ha sido la ola de crímenes atroces que ahora está arrasando las ciudades de Estados Unidos. Los desadaptados en Los Ángeles aumentaron de 258 en 2019 a 397 en 2021 y 382 el año pasado. El crimen agresivo está aumentando en Filadelfia y Chicago. Como ha demostrado Auden Bragg, estos fiscales también están dispuestos a utilizar el poder de sus cargos para hostigar a sus oponentes políticos. Para Soros y sus aliados de extrema izquierda, la instalación de fiscales leales es una forma barata y efectiva de atascar a sus enemigos políticos en un mar interminable de litigios falsos. Reemplazar a estos fiscales reformistas con candidatos que realmente harán cumplir la ley y terminarán con la politización del sistema de justicia es un paso vital para asegurar nuestra democracia y restaurar la confianza pública en los líderes electos encargados de mantener seguras a nuestras comunidades. Ahora, para lograr esto, los conservadores necesitan un movimiento fiscal unificador propio, uno que defiende el Estado de Derecho en lugar de socavarlo, uno que persigue la justicia en lugar de pervertirla, uno que honre el ardo trabajo y los sacrificios realizados por las fuerzas del orden locales en lugar de buscar desfinanciarlo, uno que recuerda las lecciones del Manhattan de Giuliani y cree que las cosas pequeñas como arreglar ventanas rotas importan, uno que sostiene que los años 1789 y 1776 definen nuestras instituciones en lugar de 1619. Lo que es más importante, nuestro país necesita un grupo de fiscales conservadores que sean lo suficientemente audaces para decir a sus comunidades, no somos Manhattan, no somos Chicago, no somos ST2, no somos Los Ángeles y no somos San Francisco. Si los delincuentes agresivos lastiman a las personas de nuestra comunidad, no descansaremos hasta que se haga justicia. Patriotas, al retomar el control de las oficinas de los fiscales, los conservadores pueden dar un gran golpe a la guerra de la izquierda radical contra nuestras instituciones y el sistema republicano de gobierno. Para el futuro de nuestro país, es hora de tomar una posición. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Qué megadonador liberal ha financiado a los fiscales de la reforma que persiguen a Trump? ¿Qué estatuto de Georgia está intentando usar la fiscal de distrito del condado de Fulton para acusar a Trump? ¿Qué porcentaje de los casos de delitos graves ha degradado el fiscal de distrito de Manhattan a delitos menores? No podemos permitir que estos fiscales corruptos sigan socavando el Estado de Derecho y atacando a nuestros líderes patriotas. Tenemos que luchar por la justicia y la libertad, y defender a Trump contra estas falsas acusaciones. Únase a nosotros para apoyar a los candidatos conservadores que respetan la Constitución y protegen a nuestros ciudadanos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.